Pues muy buenos días, hoy no os traigo ningún vídeo con música, hoy os traigo un vídeo, si pongo música voy a poner música de fondo, ¿vale? Lo que os voy a traer es un vídeo sobre literatura bluegrass, o más que literatura, quita eso de literatura bluegrass Libros para aprender a tocar el banjo en estilo bluegrass, ¿vale? Bueno, os voy a ir poniendo, enseñando las portadas de los libros, hacerle también un poquito de, echar un listazo en el interior para que veáis un poco de que va el índice Y os voy a poner en la descripción del vídeo los enlaces a donde se pueden adquirir, la mayoría de ellos se pueden adquirir en Amazon Pero también es posible adquirirlos en una tienda online que se llama Elderly, donde realmente yo los he comprado la mayoría Bueno, el primero de ellos es este libro de aquí, ¿vale? Que fue mi primer libro, primer libro que compré para aprender a tocar el banjo Este es un libro escrito por Peter Wernick, creo que es exactamente Que se llama el Doctor Banjo, ¿vale? Aquí pone el nombre, Peter Wernick Y bueno, es un libro que está bien, cubre casi todos los estilos, melódicos, scrubs, licks, canciones Está un poquito anticuadillo, ¿vale? Ya han salido otros Pero aún así, aquí hay una fotito del Tito Tony, ¿vale? Tito Tony vamos a hablar hoy bastante de él Está bastante bien, quiero decir, es un libro que me permitió iniciarme y aprender Y este libro me lo recomendó un banjista de Asturias, asturiano, que se llama Ángel Ruiz Que hace tiempo que no lo veo por las redes sociales Me imagino que seguirá tocando y tal, pero digamos que está un poco desaparecido de las redes sociales Lo cual ni es bueno ni es malo, me refiero en cuanto a redes sociales Las redes sociales son a veces un poco coñazo, ¿vale? Entonces este sería el primero Otro que compré un poquito más adelante Pero es del estilo en el sentido de que es un compendio de técnicas, de licks, de canciones Que trata todos los estilos, enseñarles la tabulatura Y yo creo que en este caso está un poquito más moderno y lo recomendaría por encima de este Es este de aquí, ¿vale? Escrito por el Tito Tony, que podéis ver aquí la fotito abajo Aquí, ¿vale? Que hemos visto antes The Complete 5-String Banjo Player, ¿vale? Este está como más modernizado Las tabulaturas son un poquito más fáciles de leer Tenéis formas de acordes Tenéis todo tipo de... Vamos, todo lo que podáis desear Incluye también un CD, ¿vale? Está aquí Aquí tengo la factura de cuando lo compré Yo no suelo tirarla de recuerdo, ¿vale? Bueno Y... Bueno, esto es de Movistar, ¿qué coño factura? Esto es... Fíjate tú, Movistar Hace ya por lo menos 15 años que no soy de Movistar Y ahí hay una factura 15 años no, pero 10 Bueno, este sería el segundo Lo mismo Tanto este como este Me voy a agachar Son un poco... Si eres un tocador que empieza desde cero Quizá cualquiera de estos dos Mejor este que este Por estar un poquito más actualizado Y ser más... Digamos el formato un poquito más actual Y más visual, etc Pero cualquiera de los dos Este si lo encontráis, pues perfecto Este si lo encontráis, perfecto Si encontráis los dos, pues mejor Y así le dais un poquito de vidilla a los autores Bueno, del Tito Tenemos también este Este lo compré porque empecé a darme cuenta Que había un estilo que se llamaba Melódico ¿Vale? Este incluye el CD Y me llamaba mucho la atención El estilo melódico Lo veía porque Es como casi magia Parece que no se están moviendo los dedos Y sale un montón de música del baño ¿Vale? Bueno, y este pues Incluye pues lo de siempre Un montón de licks Un montón de tabulaturas Canciones Escalas Arpegios Todo lo que podríamos incluso Explicaciones Para iniciarnos en el estilo melódico ¿Vale? Otro libro que recomiendo El siguiente que os voy a recomendar Es la Biblia ¿Vale? Digamos lo anterior son El catecismo Y este es la Biblia ¿Vale? El catecismo me enseña Los preceptos El credo, etcétera Y este es la Biblia Aquí es donde está Todo lo que Un banchista Aspirante puede desear ¿Vale? Hay más de 40 canciones De Scruggs Tal como él las tocaba ¿Vale? Lo cual no es nada fácil Y esto es un Un trabajo De por vida Te compras este libro Y esto no es fácil de agotar Esto tienes Para años De trabajo Este concretamente No trae CD Pero se supone que al adquirirlo Cuando yo lo compré Había dos versiones Con CD o sin CD Yo compré La de sin CD Que era un poquito más barata Buscando O procurando más bien Descargar Bueno, no descargarme Yo tengo las canciones de Scratch Y digo Bueno, pues escucho la canción de Scratch Y ya está No necesito el CD Hoy en día En vez de CD Lo que tiene Son descargas digitales ¿Vale? Este es Lo que podríamos decir La Biblia Del 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 banjo Igual que Y volvemos al Tony Al Tito Tony Igual que este Esto es otra Biblia Esto no me canso De recomendarlo Tengo un montón de vídeos Con A ver si el reflejo este se va Así Fiddle tunes for banjo Del Tito Tony Un montón de canciones ¿Vale? En estilo melódico Scratch mezclado Celtica De todo tipo Lo que son fiddle tunes Son canciones Pensadas para el violín Que gracias al estilo melódico Algunos banjistas Digamos No dijeron Digamos Fueron capaces De De trasladar nota por nota Al banjo Hay una combinación Muy típica En old time Y en bluegrass Que es banjo Y violín ¿Vale? Entonces Gente como Scratch Que no tocaban estilo melódico Sino estilo Su propio estilo Que se llama Scratch Pues Digamos Tocaban Acompañaban Tocaban algunas notas De lo que hacía el violín El Cuando se tocan Fiddle tunes Tal cual aparecen aquí Estás tocando Nota por nota Lo que hace el violín ¿Vale? Y esa combinación Suele sonar No sé por qué Suena muy 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 chula Muy interesante Entonces De aquí Como he comentado Estoy sacando un montón De temas Y Hay una playlist Que podéis ver Todos estos temas Que voy sacando Los voy poniendo Tanto tocándolos yo Como Para que veáis Como se puede tocar ¿Vale? Esto incluye dos CDs Y creo que hoy en día Si lo compráis Lo mismo Porque ya el tema CD está un poquito obsoleto Lo que Lo que tenéis Es una descarga digital Bueno Me voy a saltar uno Y me voy a ir a este Muchas de las canciones Que vienen aquí En el Fiddle tunes For banjo Están sacadas No están sacadas Perdón Están compuestas Por este O'Carolan O'Carolan Es un Es un Compositor Irlandés Del siglo XVIII Creo No sé si pondré aquí Algo de información Bueno aquí está El señor O'Carolan ¿Vale? Este es Aquí también se puede ver Siglo XVIII ¿Vale? Y es Digamos El padre de la música Celta Vamos a llamarlo así Celtica Más que Celta Celtica Y aquí pues vienen Unas cuantas canciones Esto lo compré Un poco de Capricho En Amazon Y todavía no le he sacado Partido ¿Vale? No le he sacado Mucho partido Al libro De hecho Yo creo que ni siquiera He sacado ninguna canción Todavía Lo he mirado por encima Un poco Esto tendríamos que Si queremos sacar Las canciones Y no nos suenan No somos irlandeses Y no nos suenan Las canciones Porque esto es como si Como si dice Pues la Canciones típicas De folk Españolas ¿Vale? No sé Ahora mismo no se me ocurre Ninguna Pero Canciones típicas de folk Que a todo el mundo Las tiene en la cabeza En España Y que En cuanto tocas una nota Y dices Ah es esta Bueno pues Este conocimiento No lo tengo yo Entonces tengo que buscarla Y yo creo que por eso No he sacado ninguna canción Tengo que buscarla en algún sitio Escucharla Para ver como es la melodía Y a partir de ahí Pues intentar sacarla ¿Vale? Bueno Todavía no lo he visto Y ahora Libros de Técnica pura y dura Bueno Se me estaba olvidando Este otro Que también es para mi Y también tengo una playlist Que es el Bach for Banjo ¿Vale? Un montón de canciones De O canciones o temas De Bach ¿Vale? Arregladas para Banjo De aquí Pues he sacado unas cuantas No son Algunas son más facilitas Que otras Otras son Bastante enrevesadillas Hay algunas que todavía No he tenido Almana que de sacar Y como he comentado Hay una playlist Que podéis ver De como yo voy luchando Con estas canciones Y sacándolas finalmente Uno de mis Momentos Eureka De estos Aha moments Es cuando Fui capaz de sacar El El Este El 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 perludio De 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 Consolación ¿Vale? Cuando fui capaz De sacarlo Poquito a poquito Vamos Durante un mes Un mes y pico Estuve Pin 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 Muy pesado Muy pesado Hasta que por fin lo saqué Pues esto Ha sido una de las satisfacciones Más grandes para mi En el tema En el tema musical Con respecto al Banjo ¿Vale? Ser capaz de tocar eso Mirando la tabulatura No lo he memorizado Ni he sido capaz todavía Ni creo ya que lo consiga Otras si las he memorizado La Coral Estas vajillas Las he memorizado La de De las que vienen aquí La burré En la burrada En mi menor También El perludio El minueto También De la libreta De Ana Magdalena La que lloraba Y lloraba Por los rincones También En fin Algunas son fáciles De memorizar Otras no Bueno Recomendación Mirar mi playlist Y si os ponéis A sacar alguna Pues ya sabéis Donde han salido Y ahora ya Por último Me voy a Sacar Todas las que tengo De técnica Pura y dura ¿Vale? Una de ellas Es otra Del Tito Toni Que es El Hot Licks For Bluegrass Banjo ¿Vale? Donde tenemos Licks ¿Qué es un lick? Un lick es lo que En flamenco Laman falseta ¿Vale? Un trocito De una frase musical Puede ser más larga Más corta Frasecita 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 No frasecita ¿Vale? Frasecitas musicales Y aquí pues tenéis Un montón De todo tipo Transiciones Como es de Do a Sol Como es de Sol a Re Como es de Re a Sol Todo este tipo de cosas Frasecitas melódicas Frasecita De Single String De todo tipo Otro libro tipo Biblia ¿Vale? Para tenerla siempre a mano Otro Que también Podéis utilizar Para técnica Es este de Straight Ahead Chance For Banjo Lo mismo Un montón de licks Este incluye CD El otro no incluye CD Pero es relativamente fácil De sacar Este sí incluye CD Esto está pensado Esto es una especie De estudio Profundo Para cómo tocar No solamente jazz Esto sirve para todo Cómo tocar Porque hay lo que incluye Arpegio Tríadas Mayores Menores De todo tipo Escalas ¿Vale? Escalas en estilo single string Escalas en estilo melódico Esto es lo mismo Esto es un libro Para echarle horas Y conseguir años Conseguir años no Y tener años De estudio ¿Vale? Todavía ni mucho menos He llegado Ni al 10% De lo que es este libro Si me dedicará Todo el día Esto sí Pero como no me dedico Todo el día Si no solamente un ratito Pues no me da tiempo Y bueno ¿Qué me queda aquí? Dos más de Técnica Y dos más de canciones Dos que todavía tampoco Me he estudiado mucho Uno que es del John Bullard John Bullard Este es el Digamos El que toca Música clásica en el banjo Digamos Sería el Número uno Mundial Bueno Número uno No vamos a decir Número uno Vamos a decir Uno de los mejores ¿Vale? John Bullard Pues este Escribió este libro Donde tenemos ejercicios De escalas Tal como pone aquí Arpegios Y escalas Para banjo clásico Que también podemos usar Para el banjo De cualquier tipo Esto es técnica Y la técnica Una vez aprendida La puedes aplicar A cualquier cosa Hay una cosa De este libro Que no me termina De gustar Que es que La 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 cuerta La cuerta Quinta Iba a decir La quinta cuerda Ni siquiera Aparece Mencionada Quiero decir La tabulatura Está puesta ¿Vale? Pero No Nunca se toca Y esto pues a mí Me resulta un poquito No sé Pues yo tengo la cuerda Quinta del banjo Y yo quiero tocarla Yo quiero que esté ahí Pero bueno Estilo single string Estudio también Años De estudio Y los dos últimos Que tengo Este De Claudio Parravicini Que es un Bajista italiano Toca Es un virtuoso Total Toca por 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 clásico Por todos los estilos En realidad Tiene también clase online Yo todavía no he dado clase online con él No sé si en algún momento Podré darlas Y lo que tiene son Pues un montón de De temas clásicos Muy difíciles Esto no es para banjo Ni siquiera avanzado Esto es para banjo Muy avanzado ¿Vale? He intentado sacar un poco esta La de La de Paganini ¿Vale? Y bueno Me he quedado en el intento No he sido capaz de sacarla Es muy difícil Esto no es ni siquiera para banjo Avanzado Esto es para banjo Prácticamente profesional ¿Vale? Muy difícil Si alguien Quiere ponerse con ello Pues ya saben Este libro Se puede comprar también En Amazon Y el último Que os voy a enseñar Es el Un libro de Bill Keith No más que el de Bill Keith Es un libro Con canciones de Bill Keith No sé ahora mismo Quién lo ha escrito Bueno mira El Tito Tony También Es que el Tito Tony Está everywhere ¿Vale? Aquí lo escribieron El Tito Tony Y el propio Bill Keith Y bueno Este libro lo compré Pensando en que iba a venir Un tema Que va a ser Cuando yo sea capaz De tocarlo Voy a decir Ya sé tocar el banjo Que es el Nola Del Bill Keith Un tema muy difícil Es un estilo Yo diría que Rap time Una cosita así Suena Cuando tú lo escuchas Suena como A película muda De los años 20 ¿Vale? Película de Charlotte Sin banda sonora Como si fuera Tocada al piano Pero al banjo Esto es la impresión Que me da ¿Vale? Pero no viene Vienen otras Pero no viene esa En cualquier caso Bueno Es un libro Que hay que tener Y cada vez que Hay alguna canción Que es de Bill Keith Que queráis aprender Que hay muchas Pues le podéis echar Un Una Un vistacillo A este libro ¿Vale? Lo mismo Lo tengo Pero todavía No le he echado Mucha atención Al que le echo Más atención Es como ya os decía A estos dos Me agacho Para cogerlo Este está En mi mesa diaria ¿Vale? Y este Están también En mi mesa diaria Estos dos son Imprescindibles Si tenéis un grado Un grado Vamos a decir Un grado Un nivel Medio De banjo Si ya habéis empezado Probablemente ya Los tengáis Si no los tenéis Tardáis en comprarlo ¿Vale? Este para aprender A tocar las canciones De Scruggs Tal como las tocaba él Y este Para las fiddle tunes Que tarde o temprano Van a salir En la llama A la que asistáis De aquí pues Estoy sacando mucha Otro highlight De aquí Que también Cuando lo saqué Digo madre mía Ya sé tocar el banjo Pero no Tengo que aprender A tocar nola Es el Jerusalem Ridge ¿Vale? Que está aquí Jerusalem Ridge Un tema bastante difícil Aquí está Jerusalem Ridge ¿Vale? Que también enseño A tocarlo Malamente Con un vídeo Que podéis ver Bueno Y ya está Os voy a ir enseñando Algunas paginitas Un par de Capturas Para que veáis Como son los libros Y nada A comprarlo A darle vidilla A los autores Que los pueblos Lo han pasado muy mal En la pandemia Y a currar Venga Con Dios y la vida ¡Papá! 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 исle